Las elecciones de gobernador regional y los comicios municipales son parte de la agenda que prioriza la nueva directiva regional de la UDI, encabezada por Juan Lima Montero. Se estima que los nuevos dirigentes que fueron electos el domingo 16 deberán asumir sus funciones en la próxima quincena, una vez acabado el proceso eleccionario. Bueno, nosotros sabíamos que íbamos a una elección, por lo tanto en las elecciones siempre aparecen dos o tres listas, el objetivo era, bueno, no producir divisiones dentro del partido, yo creo que manejamos con mucha cautela más que nada la unidad, todos sabíamos que iba a haber una lista ganadora, otra perdedora, pero bueno, ahora toca reconciliarnos todos, ya terminó el trabajo de cada lista y ahora somos todos uno, así es que yo creo, y bueno, especialmente mi misión en la región va a ser esa, mantener de alguna forma lo que va a ser la unidad dentro del partido. La lista de Juan Lima obtuvo 117 votos nacionales, 126 preferencias regionales y 118 votos en la elección comunal. Tuvimos la oportunidad como directiva que postulábamos a la regional de conversar con Javier Macaya y dentro de las posibilidades existe de que nosotros íbamos a tener una sede acá, ellos no iban a apoyar de Santiago, usted sabe que con la ley electoral hoy día los partidos reciben un financiamiento, por lo tanto parte de ese financiamiento iba a llegar a las regiones. En ese marco la directiva trabajará por tener su sede propia y atenderá otros objetivos partidarios como los procesos electorales. Estábamos todos abocados a lo que era la elección interna del partido, por lo tanto ahora ya podemos ir pensando y vislumbrando los pasos que vienen, la gobernación y estamos a la vuelta de la esquina también con los municipales, por lo tanto también deberíamos nosotros ya estar preocupando de quienes nos van a representar en los municipios, no solo en Iquique sino también en Hospicio y en Tamarugal. Así es que vamos a tratar de ya comenzar a elaborar un plan de trabajo para enfrentar las elecciones venideras. También electa en este proceso, Karina López asumirá como presidenta comunal de la colectividad. Como partido hemos trabajado muchísimo en campaña y por lo tanto hemos dejado un poco de lado hacer campaña, hacer militancia, entonces queremos retomar eso, queremos poder reunirnos con nuestros militantes, poder volver a conocernos, porque realmente todo este tiempo, estos últimos dos años han sido campañas municipales, han sido campañas presidenciales, y la verdad es que esperamos seguir con el plan de trabajo que teníamos, que era poder buscar un lugar donde reunirnos nuevamente, porque como bien saben la UDI no tiene todavía una sede, así que creo que ese es el primer objetivo para poder comenzar a trabajar. La UDI registraba un padrón electoral regional de 1.200 militantes, pero solo fueron acreditados 440 electores por Cervel, lo que motiva a un trabajo partidario interno según los nuevos directivos. ¡Gracias por ver el video!